Es una actividad que está planeada desde el año pasado, pero nunca se esperó que pasara este tipo de situaciones que están ocurriendo. Entonces ahora que tomó mucho más fuerza este virus, esta enfermedad a nivel mundial, decidimos nosotros como institución, como la parte directiva, no exponer a nuestros estudiantes y decidimos en la reunión que tuvimos, pues cancelar la salida de los chavos. Después de esto, a la una o dos horas después de que decidimos esto y que lo comunicamos a los estudiantes, vino la notificación oficial por parte del comité organizador del evento, indicando que el evento era cancelado oficialmente y que se pospone para el siguiente año. Entonces esto pues de alguna manera ayuda mucho a los muchachos porque lo que ya tenían adelantado, lo que ya tenían comprado, lo que ya habían considerado ellos, pues se mantiene porque como es una posición oficial del comité organizador, pues ellos harán los trámites correspondientes para que no se pierda todo lo invertido.